Hola, buen pastor, San Francisco y San Juan, soy el padre Lin Naguyen de la parroquia de San Francisco y San Juan. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas y les dice, alegrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Amigos, ¿han tratado alguna vez de encontrar un objeto insignificante que perdiste, pero decides encontrarlo y no estás contento hasta que lo encuentres? A mí me ha pasado. El otro día perdí un par de mis anteojos para leer y decidí encontrarlos, pero sabiendo que tengo varios pares que puedo usar. Volteé de cabeza a mi casa sin detenerme hasta que los encontrara. Finalmente le pedí a San Antonio que me ayudara a encontrarlos y él me ayudó. No estuve contento hasta que los encontré. Las dos parábolas que Jesús usó hoy de la moneda perdida y la oveja perdida son muy insignificantes comparadas con las otras noventa y nueve que se encontraba gozando del amor de Dios. La pasión, muerte y resurrección de Jesús es el signo de Dios de su amor desbordante hacia nosotros al ir a buscar una pequeña alma. Nuestra fe cristiana está respondiendo a esta locura de amor de Dios. Es en esta conciencia que vivimos en una esperanza apremiante de amarnos los unos a los otros mediante el acto del perdón y el ofrecimiento de misericordia. Como dijo Jesús, sean compasivos con sus hermanos, así como el Padre es compasivo. Vivimos en una sociedad que siempre anda buscando encontrar las faltas de los demás. Jesús nos está llamando a mirar la misericordia de Dios sobre nosotros y hacer lo mismo. Como dijo Jesús, amense los unos a los otros como Dios los ama. Seamos conscientes de esta asombrosa verdad y ejerzamos nuestro deber cristiano dando testimonio de esta buena noticia a todos los que encontramos. Aquí hay una actividad familiar. Jesucristo siempre nos está llamando a tener una relación correcta con Dios. Como seres humanos, todos cometemos errores de vez en cuando que afectan nuestra relación con Dios, pero su amor siempre nos llama a arrepentirnos para ser mejores. Cada miembro de la familia debe hablar sobre un momento en que cometió un error, se disculpó y luego se mostró misericordioso. ¿Qué hiciste o qué deberías haber hecho que no hiciste? ¿Te disculpaste? ¿Quién te mostró misericordia? ¿Fue un miembro de la familia, un amigo o un maestro o tal vez su jefe? ¿Hubo otros que no te ofrecieron misericordia? ¿Cómo se siente cuando los demás no dejan de lado tus errores del pasado? Ahora, piensen en otros que estaban perdidos, cometieron errores graves, tal vez una tía o un tío, o un primo o un abuelo, un compañero de clase o de trabajo. ¿Se disculparon? ¿Fuiste misericordioso con ellos? ¿Nos recosigamos cuando encontramos dinero perdido o un animal perdido? ¿Cuánto más deberíamos recosigarnos cuando regresa un hermano o una hermana? Dios los bendiga y nos vemos en la misa.